Algo nublado, así que salvo esa inestabilidad que yo te contaba, que vimos en la imagen satelital y que se proyecta por el Chaco, ¿qué se puede dar ocasionalmente a algún chaparrón en horas de la tarde? Otra cosa, no tenemos para el día de hoy. Y vamos a ver mañana jueves 22, tiempo bueno, algo nublado, muy caluroso nuevamente. Estamos pronosticando de 38 a 40 grados para mañana jueves. Claro, el viento ya va a estar del noreste, entonces vamos a tener nuevamente el flujo de ese aire cálido que se va a proyectar sobre nuestra provincia y entonces en resistencia, la máxima prevista entre 38 y 40. Y llegamos al viernes. Bueno, el viernes 23 se espera una condición muy parecida a la de ayer. Entonces, ¿qué vamos a tener el viernes? ¿Se prevé para el viernes? Especialmente en horas de la tarde y noche, chaparrones. La máxima prevista en 38 grados y la mínima andará en el orden de los 24, 25 grados. Así que, salvo ese mejoramiento para el día de mañana, un poco más firme, el viernes nuevamente inestable con chances de chaparrones y temperaturas elevadas. ¡Gracias! ¡Gracias!